Hola, ¿qué tal? Mi gente de Épora, un saludo para todos. Hoy estamos con las tres cortitas de Épora. Hoy, miércoles 6 de marzo, ya, para comentar un poquito de las noticias más calientes que salieron durante el día. Hoy me acompaña nuestro amigo Jesús Mestas Buón, más conocido como El Suxo, y también nuestra compañera Carmen Merino. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Carmen? ¿Qué tal, Miguel? Sí, bueno, esperando hablar de lo que más nos gusta, fútbol, pasando un día más de cuarentena. Hola, Miguel, hola, Chucho. ¿Qué tal, Carmen? Feliz, ¿verdad? Feliz de estar acá compartiendo con ustedes. Y nada, lista para empezar. Bueno, entonces arrancamos, entonces, de una, con todas las pilas, y vamos a ver, Chucho, lo que pasó en Alianza, ¿verdad? Tú debes estar enterado, quizá, lo que pasó con Leao Butrón, quien hizo unas declaraciones un poquito polémicas, ¿verdad? Seguramente tú, Leao Butrón, que es tu amigo, que con él hablas casi todos los días, me han contado por WhatsApp, seguramente las tienes ahí de primera mano, a ver, así que cuéntanos, Sucsus, lo que pasó. Sí, lo que pasa, a ver, primero, te quiero, estamos haciendo la secuencia, al inicio, la camiseta de la colección. Tenemos la de Puentevedra, ¿no? Ajá. No ha sido sapo hoy día, no has visto, otro día sí, todo lo que se hizo. No me gané, no me gané. Hay un peruano que jugó por ahí, Paco Bazán, entonces, nosotros siempre teniendo la camiseta de los peruanos que juegan en el extranjero, y a poco a poco, como te digo, iremos mostrando camisetas. Pero, a ver, la pregunta es, ¿por qué te lo regaló? No entiendo, ¿cuál fue el motivo? Lo que pasa es que somos muy amigos con Paco, desde sus inicios, entonces, una vez hubo la oportunidad de hacerle una entrevista, también fui muy amigo de su papá, el doctor Bazán, que en paz descanse. Entonces, él me sorprendió para uno de mis cumpleaños, como sabe que tengo la afición de coleccionar camisetas, me la mandó, me la hizo llegar directamente de España a mi casa, así es que no vayas a pensar... Carmen, ¿tú le ingresas o no? Ah, mejor metámonos a hablar de fútbol, Carmencita, no entrar en esta discusión. Y me habla de fútbol, ya pronto sacaremos la de Leao también, la del campeonato 2003-2004, por si acaso, sapo. Ajá, arrancamos, Chucho, ¿qué pasó en la alianza? A ver, mira, Leao a veces se deja llevar por la pasión de ser aliancista, y tiene los galones, creo yo, para hablar de... No ofensivamente, ojo, yo creo que lo hace más en son de broma, de sentirse ganador con alianza, y valgan verdades, la historia lo dice, ¿no? Es el jugador, creo que es el único, junto a Rinaldo Cruzado, que son los que más clásicos han ganado en el Monumental. Gualdir diría lo mismo, ¿no? El jugador siempre tuvo, dijo a la U, y siempre le hizo goles a la U, entonces, por ahí yo puedo pensar de que Leao, haciendo gala del galón, que tienen alianza por los campeonatos, por los títulos ganados, por las veces que ha hecho buenos partidos, yo creo que se lo merece. Y ningún hincha de universitario se puede sentir menos, porque ellos también me pueden decir que dieron la vuelta en Matute, y también duele, choca. Entonces, vamos a dejarlo ahí como una pasión del fútbol, que es lo que genera esto, controversia ahí, polémica, con un par de chelitas en el barrio, siempre se conversa esto. Ahora, que los hijos de la U se lo tomen a techo y molesten a Leao, ese es otro tema. Yo quiero escuchar a Carmen, a ver. Yo quiero escuchar a su corazoncito blanquiazul, ¿no? Exactamente, exactamente, concuerdo contigo ahí. No podía esperar otra cosa, sinceramente, ¿no? De Chucho, muy buen amigo y todo, pero ahí tiene sus cositas. O sea, yo creo que estuvo de más decir eso. Lo haya hecho o no, me parece que Leao Butrón, como dices tú, se deja ganar por el sentimiento, y muchas veces dice cosas... No, 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 no. Que para mí, no debería. Carmencita, discúlpame, pero la gente de la U, a Leao lo ha matado en más de una oportunidad. Incluso se ha metido con la familia. Entonces, yo creo que por ahí, la oportunidad que él tiene de darle una chiquita, se la va a dar. Pero ojo, no está faltando el respeto. Él está diciendo la verdad. O sea, la historia lo dice. Es el jugador que más veces... Chucho, pero... Yo creo que debería dejarle de lado la amistad un poquito, y cuando hay que pegar, hay que pegar. Yo creo que también Leao se equivocó. Creo que estuvo de más las declaraciones que dice. Justo en este momento todavía, ¿no? Que estamos sin fútbol incluso. ¿Qué necesidad tuvo de decir eso? No lo entiendo. Hay que escuchar. La verdad, yo he leído lo que ha declarado, pero no sé el contexto en el que lo ha dicho. O sea, vamos a ver qué preguntas le hicieron también. No sé si alguno de ustedes vio la entrevista. Bueno, a diferencia de ustedes, yo sí hice mi tarea y vi la entrevista antes de venir acá. No, no puedes darnos así, Carmen, con tanto palo. No puedes darnos con tanto palo. Les puedo contar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Bueno, estaba en una entrevista online, obviamente, y el entrevistador le dice como, tú tantas veces que has jugado y que has ganado en el Monumental. Y él, en son de broma, dijo como, claro, el Monumental es mi casa, ¿no? Sí, fue en broma, pero me parece que se excedió un poquito, ¿no? De todas formas. La dejó picando, me parece. No habla esto, más de un hincha crema seguro va a desbordar por allí y va a darle su chiquito y le va a contestar por red, porque acostumbran a responderle por Twitter. No sé si ustedes han visto el Twitter de la esposa, la hija y del mismo, que se pelea mucho con los hinchas crema, pero tiene que tener espalda de fierro para aguantar todo lo que se le venga. Además, está acostumbrado a este tipo de cosas, mi estimado amigo Leo Boutrón. No, claro. No se pueden perder en la edición print de Depor una nota que él habla de la continuidad, posible continuidad para el próximo año, para la felicidad del hincha blanqueazul. Ajá, esa es una verdad, Suxo. Bueno, igual, bueno, a mi parecer también el Eidado creo que estuvo de más esas declas, pero igual, esto es fútbol, como decía el profesor Benguechea, y también ustedes obviamente pueden dar sus impresiones, ¿no?, sobre este tema, si les parece que el Eidado estuvo mal, si creen que estuvo bien, ya lo dejamos a su criterio, que ustedes también pueden opinar, también que son parte importante de las tres cortitas. Así que ya vamos cerrando este bloque y no se olviden también suscribirse, ¿no?, al portal de Depor, donde siempre estamos dando informaciones sobre lo último del deporte nacional e internacional.